Señoras y señores, Argentina es campeona del mundo, la emoción es terrible. Vamos a tratar de traerte toda la información, todas las repercusiones en todo el mundo de este gran acontecimiento con Messi. Sí, Messi y su primer trofeo mundial en su último partido en los mundiales al fin lo logró. Rápidamente te cuento que en este resumen tenemos cómo narraron la entrega del trofeo en Uruguay, España, Colombia y Bolivia. Así que vamos rápidamente a ese resumen rápido de cómo narró el mundo este momento único de la selección argentina. El premio que se puede dar, demasiado, o sea, grité, me emocioné, lloré, es grande, es grande. El fútbol es hermoso. Emoción, sí, mucha emoción. Te lo dije, se lo merece, lo logró, en la final pasada se sufrió porque justo en el último minuto le hicieron el gol y ya, ya, ya lo logró. Con lágrimas de emoción. Causa eso el fútbol, causa eso Messi. Yo lo he vivido de una manera que en pocos partidos he vivido. Siento mucha emoción por Messi por ver su último mundial y estoy a tope en las emociones. Mucha felicidad. La persona Messi, siendo un ser humano, es excelente y como jugador demostró que es, si no el mejor, uno de los mejores. Ese sería el estandarte que ya lo coloque arriba como el dios que para mí es, el dios del fútbol que para mí es. Ahí escuchamos, ese es el ambiente de felicidad que hay aquí en el estadio del Campín de Bogotá, donde continúan cientos de hinchas de Argentina. Infantino se prepara, Eduard, para entregar la Copa, la Copa Mundial de Fútbol a la selección campeona. A Julio Messi, un capitán, un timonel que recibió del jeque una capa, un atuendo especial. El estadio atento al momento en que ya le entrega el presidente de FIFA. Infantino y el jeque. Y el jeque a Messi, quien venga la Copa. Messi, en este momento, ofrece este título al mundo, a los argentinos, a los seguidores de la Albi Celeste. Y antes, cuando recibió la medalla, también se acercó y fue el primero en besarla. Leo Messi, considerado por supuesto uno de los mejores jugadores del fútbol en la historia, se acerca a sus compañeros, a todos que tienen en el pecho las medallas, medallas doradas. Levanta la Copa Leonel Messi. Argentina se proclama campeón del mundo. al sudamericano y canta canta ninja argentino le ponen una capa como si fuese un superhéroe en esta jornada mauricio porque uno puede decir que fácilmente podría ser un príncipe catarí pero no yo lo prefiero poner como superhéroe de este título y aquí viene fani infantino me vas a ir a acomodar ahí exacto a ver creo que van a hacer un túnel los chicos de argentina que ya están parados en su lugar qué momento señoras y señores qué momento felicidades argentinos es su día el mejor regalo de navidad seguro que es esto ahí está el príncipe catarí y el presidente de la fifa los dos me entregan el trofeo más anciano señoras y señores ya lo tienen en sus brazos lionel Messi lo están esperando sus compañeros aquí llega lionel destino de héroe aquí está el campeón, 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 campeón argentino, argentino, argentino es el campeón, argentino el mejor seleccionado del mundo, argentino arriba está el abrazo para Ascalón y el turno de Messi ahora de recibir la medalla, el último que recibe la medalla que estuvo el escenario, el aplauso, mirá el abrazo con el Emir el Emir es simpático, se sonríe todo el tiempo, claro que no va a ser simpático, que no se va a reír y está echado para atrás pero ahí será, pero a ver, es una culminación de fiesta increíble, ni él debe poder creer la final que le regalaron a Doha y a Qatar estos muchachos ni el Emir lo pueden, si hubiera soñado un partido espectacular, se hubiera quedado corto igual si, fíjate vos que la final de Rusia tiene 6 goles, pero no fue tan emotiva como esta con 6 goles también aquí por menado nada que ver, no tengas dudas lo van a vestir con las ropas parecidas a el Emir a Messi, para que levante la copa, de una forma de agasajarlo también al capitán argentino, allí lo van vistiendo con las ropas tradicionales de Qatar para que levante la copa bueno, allí está el festejo de todos los jugadores y este es el momento clave, cúlmine de la noche miralo a Messi con ese traje Infantino no sé qué dice, le dice dale, Jenny dame la copa, dámela, no molestes más, dame la copa dice Leonel dice, por qué no me la das allá al medio, andale dice Infantino, me da la sensación están organizando algo allí, donde están todos los jugadores esperando la llegada de Messi con el trofeo a ver, es el momento histórico para toda la Argentina entre Infantino y el Emir, al Tami, le dan la copa a Messi, lo felicitan la ves a Leonel, viene llevándole en sus brazos, Pablo, la cuida tiene que ir al medio porque está el escenario y allá atrás están los cañones con los papelitos picados todo tiene que estar en composé para la foto y la imagen mirá qué imagen es, mirá, 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 mirá ahí está Messi y todos los jugadores argentinos es momento de la noche la copa al cielo, la copa del mundo la levanta Messi, la tiene la Argentina después de 36 años la última en manos de Diego Armando Maradona llegó Messi para levantarlo una vez más, tricampeón del mundo el elenco argentino como también aquí arriba nuestro los fuegos artificiales en el estadio Irusahí cuando todo el plantel ahora el cuerpo técnico los funcionarios, absolutamente todos en una fiesta realmente sensacional que viven los argentinos, algunos de los hijos de los jugadores del cuerpo técnico también, los hijos de los chicos de Escaloni ahí está 86 en México, Diego Armando Maradona y hoy en Qatar va a ser Leo Messi bueno pues ahí ya se acerca el Emir junto con Infantino para darle la copa a Messi está loco por cogerla pero le dicen paciencia, paciencia que te la tiene que dar el Emir el Emir le pone la capa, que le va a poner, sí señor le pone la capa le ha puesto la capa a Leo Messi ¡el nuevo jeque de Doha! ¡el nuevo jeque de Qatar! ¡Vaya fotón! ¡Vaya fotón! ¡No te creas que está cómodo! Tiene transparencia, es un poco... Lo puede cambiar por dos pozos de petróleo Sí No te creas que está cómodo Infantino le dice el Emir si me dejas que se la dé yo 100 millones más Y dice Infantino ¡No! ¡Que la foto vale mucho! ¡Que yo tengo que salir! ¡Háblale Emir! ¡Con Infantino! Infantino coge la copa el Emir le acompaña ¡La coge el Emir! Infantino no la suelta ¡Se la da Messi! ¡Los tres! ¡El mundo unido! ¡Gracias! ¡Gracias Emir! ¡Gracias Infantino! ¡Déjame! ¡Que la Messi! ¡Déjame! ¡Que camine! ¡Déjame! ¡Que la acaricie! ¡Déjame que me acerque a los míos! ¡Déjame que se la enseñe! ¡Déjame que voy! ¡Ahora! ¡Poquito, poquito, pasito, pasito! ¡Y ahora llega el momento de... ¡Una, dos y tres! ¡Arriba! ¡Campeones del mundo! ¡Argentina gana! ¡Su tercera estrella! ¡El espectáculo! ¡En el Lusaíl Estadio! ¡Para Messi! ¡Para Argentina! ¡Para Marabona! ¡Para Garbel! ¡Argentina! ¡Campeón! Le faltaba este trofeo a Leo Messi que lo acarició, que lo rozó con la yema de los dedos en Brasil 2014, lo perdió al final con Alemania hoy aquí, en Qatar, junto al resto de sus compañeros que son amigos, que son hermanos, que son para la eternidad alza el cielo de Qatar la copa dorada, la copa que le acredita por fin, como campeón del mundo salta a la bancada argentina en el podio, Manolo deсонatoißaloovi universitario si yo quiero verlo aquí, ¡acshisté che prima de acazar! ¡Hasta la pmutada!